Tras la pandemia, la necesidad de uso de computadoras y teléfonos celulares se ha vuelto más frecuente. Los mismos son utilizados para la impartición de clases y el teletrabajo en adultos, los cuales deben permanecer por horas frente a estos dispositivos, lo cual genera que la salud visual de niños, jóvenes y adultos se vean perjudicadas. Para tratar este tema, acudimos a un centro de atención dentro del Cantón Balao, donde la especialista habla ampliamente de este tema. Los trastornos refractivos han existido siempre, pero como consecuencia del uso excesivo en estos tiempos, ya por causas ajenas a nosotros, las clases virtuales, ha sido más la frecuencia, la incidencia de pacientes con molestias visuales. Una de las secuelas de aquel paciente que ha padecido el COVID y se ha recuperado satisfactoriamente son problemas visuales. Todo está contribuyendo a favor de empeorar la buena visión del paciente. Y se le hace un llamado a la conciencia de todos los padres para un tratamiento preventivo de cualquier trastorno refractivo. Sin duda, el uso frecuente y las prolongadas horas frente a estos origina que existan síntomas como dolores de cabeza, insomnio, entre otros, indica la doctora García. Los pacientes pueden presentar ya cuando llevan varias horas frente a un ordenador o a una computadora síntomas molestos como son el enrojecimiento, el prurito, o sea, la picazón, así como se conoce, el lagrimeo también, sensación de resequedad ocular, incluso muchos pueden presentar dolor retroocular, cefalea, dolor de cabeza, me disculpa. Y estos son unos de los síntomas más importantes que los niños e incluso adultos que también su trabajo requiere de varias horas frente a un ordenador pueden presentar. También hemos visto muchos casos con inflamación del primer medio refringente del ojo. Estamos hablando de lo que es la córnea. Los niños tienden a llevar sus manitos a los ojos y estrujarla y ocasionan inflamación de este primer medio refringente. Otra cosa que debía también de mencionar es que la exposición a la luz azul disminuye lo que es la secreción de la hormona del sueño. Esto puede ocasionar en muchos pacientes, ya sean niños o adultos, dificultad para dormir, insomnio y como consecuencia puede disminuir la capacidad de concentración ya sea en sus estudios o en su trabajo. O sea, que la exposición también continua a las radiaciones emitidas por teléfono, computadora, televisor, no solamente puede afectar nuestra visión que es una de las cosas, uno de los órganos de los sentidos más importantes que tenemos, sino que puede afectar también la buena concentración, el buen dormir, el cumplir adecuadamente con las horas de sueño, que es muy recomendado para nuestra salud física y psicológica. Entre las recomendaciones que deja son la visita regular a un especialista para que éste detecte la necesidad y el problema sea corregido a tiempo. Científicamente para la salud visual no es recomendable que un niño pase más de seis u ocho horas continuas frente a un tablet o a un teléfono. Una por la salud visual y otra porque no es considerado que pequeñitos dediquen su tiempo y concentración solamente ya sean a los videojuegos o esas cosas que disminuye lo que es el roce social y lo que es su capacidad de estudio y preparación. Muchos no saben que sus niños están padeciendo de trastornos refractivos que son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Estos causan ya sea en dependencia de cuál le estoy mencionando, una visión mala lejana, otra cercana, otra distorsión de diferentes imágenes hasta que los pequeñitos de la casa o adolescente comienzan a presentar estos síntomas. El consejo es que acuda al centro más cercano de optometría para una evaluación previa de si el paciente necesita o no lentes con medida. El uso excesivo de todos estos equipos disminuye un parpadeo consciente del paciente, o sea, el número de veces que normalmente debemos parpadear por minuto. Esto trae como consecuencia resequedad ocular y a su vez varias patologías visuales que condicionan una mala visión, ya sea queratitis, ya sea síndrome de ojo seco. He recibido muchos pacientes con terigión. El terigión es una carnosida que se forma en la primera capita que tenemos del ojo que se llama la conjuntiva y una de las principales cosas que predispone a esa aparición es la exposición continua a la radiación solar y al polvo. Es un llamado a toda la población adulta, anciana, joven, niño, que se acerque a nosotros. El examen visual es completamente gratuito y aquí recibirán la información adecuada y la conducta a seguir ante la diferente patología visual que tenga. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!